Bienvenidos al Rincón de los Cuentos y de Ana María Machado. Vamos a jugar al cole. Y dice así. Oye, niña, mi niña, ¿a dónde te vas, mi bien? Yo quiero ir con ustedes, con Enrique e Isabel. Y me voy, y más tarde vuelvo. Ya no hay tiempo que perder. Tengo que ir al colegio para jugar y aprender. Muchas veces me dan ganas de ir al cole también. Entraría en su bolsillo a ver si están mis nietos bien. Si yo fuese pulgarcita o el soldadito de plomo, me metería en su bolsillo para poder verlo todo. Pero el muro es muy, muy alto y al cole no va una abuela. Mejor es después de clase comer tarta con canela. Me gustaría ver a Enrique corriendo en el patio al sol y dar gritos de alegría cada vez que mete un gol. ¿Tú irías con nosotros a jugar al escondite? Dudo mucho que una abuela fuera más veloz que Enrique. A quien no sabe bailar le da clases Isabel. Ella canta, baila, ríe y a veces toca el rebel. Después también las vocales vamos todos a aprender y yo me llevaré a casa un cuento para leer. Es la E, una vocal que completa el ABC. Forma parte de tu nombre y del mío, Marife. 7 más 7 es 14. 3 por 7, 21. ¿Y a ti te salen las cuentas o le preguntas a alguno? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 es 16, y 8 es 24, y 8 es 32. No quiero seguir contando porque me quedo sin vos. Pero, ¿qué dices, abuela? Ay, abuela, no es así. Tú ya tienes tu trabajo y el colegio es para mí. Si yo fuera una abejita, si yo pudiera volar, a Isabel espiaría cuando se pone a pintar. Muy parecida a mi abuela fue la abejita que vi, pero se marchó volando. Tan pronto me vio a mí. Mi abuela dice que tiene las alas que yo no tengo. Es mentira que las tiene. Las dibujé en mi cuaderno. Lo mejor de ir al colegio es tener muchos amigos. Cada uno es diferente y todos juegan conmigo. Está Julia, está Roberto, están Olivia y René. ¿Qué sola yo me quedo? ¿Sola? No me quedaré. Abuela, tengo una idea. Escucha con atención. Cuando esté de vuelta en casa, me tomarás la lección. De acuerdo, aquí te espero. Loca estoy por empezar. Yo seré la profesora. Mucho te voy a enseñar. Hoy no hizo falta el autobús a la hora del regreso. Su padre los esperaba con chocolates y besos. Feliz estaba Isabel y a todos le dio la mano. El primero fue su padre y el segundo fue su hermano. Vamos a jugar al cole.